Bueno, pues nada, voy a ir presentando el directo, ¿vale? Perfecto. Porque yo te digo perfectamente, yo creo que se oye bien, nadie se queja por ahí. Así que nada, eres mi mes de septiembre, ¿vale? Sí, septiembre. En 12 meses, en 12 directos, ¿vale? La temática de hoy es hablar un poco sobre pensamiento crítico, porque es algo que, bueno, en realidad tenemos mucho siempre en boca, pero realmente muchas veces yo creo que no utilizamos de todo bien el término, no sabemos bien a qué se refiere, lo usamos con un poco de vaga edad. Entonces, bueno, vamos a intentar aclarar algunos conceptos y ver qué pasa con el pensamiento crítico un poco enfocado en el entorno universitario, sobre todo, ¿vale? Aprovechando que tú eres profe. Así que nada, si te parece, te vas presentando quién es Vistorija, aparte de ser alguien que busca respuestas y encuentra preguntas. Sí, pues fíjate, tú has empezado diciendo que soy septiembre, casi hubiese preferido ser sweet november, ya puestos, y tú sabes por qué lo digo. Se me ha escapado ahí, según lo has hecho el pensamiento, pero bueno, para el año que viene lo dejamos ahí. Vale. Soy fisioterapeuta, soy fisioterapeuta, lo digo siempre bromeando, de hace un milenio, del milenio pasado, yo acabé la carrera en el 99, soy estudiante de psicología todavía, me he dejado para este año las prácticas, espero que ya estéis viendo notas estos días y todo ha ido relativamente bien, y enseño en una universidad, en la Universidad Europea de Madrid, enseño fisioterapia, enseño metodología y la investigación, y bueno, aparte tengo una clínica, yo soy sobre todo un fisioterapeuta clínico, si me tuviese que quedar con algunas de esas cosas que siempre te pregunto, pues primero soy clínico, y el resto me ayuda a ser clínico, y ser clínico me ayuda al resto, pero el corazón y cómo nazco, cómo fisioterapeuta es con clínica, y bueno, pues hace unos ocho años ya que tengo junto con mi socio primero y con más socios después, pues mi clínica fisioterapeuta aquí en Madrid. Genial. Pues tocas varios palos. Un poquito. Muy bien. ¿Tienes más visión global? Un poco. ¿Has estado también en cargos de políticos? He estado en el Colegio de Fisioterapeuta de Madrid, formando parte de la candidatura que está actualmente en Junta de Gobierno, dimití por motivos personales hace un poquito más de un año, más o menos, y bueno, también he estado viviendo en el extranjero 12 años, que también da puestos a dar visión global, da mucha visión global lo de irte a un país en el que, aunque parezca que el idioma es fácil, de repente descubres que no entiendes nada, y que la fisioterapia te das cuenta que no vale solamente con poner manos, sino que además tienes que hablar y entender. Entonces, cuando la gente me dice mucho de por qué te gusta la comunicación en fisioterapia, pues creo que lo de haberme ido al extranjero y descubrir que no me apañaba sin hablar o sin entender, creo que marcó mucho el crecimiento personal y profesional. Es importante esa experiencia, claro. Bueno, pues estás más que presentado ya. Entonces, vamos ya a meternos en harina. ¿Qué es el pensamiento crítico, Luis? ¿Qué es el pensamiento crítico? A ver, yo cuando me comentabas esto te decía que tampoco iba a querer meterme aquí en definiciones ni nada por estudio, así que te lo voy a poner más con ejemplos y como es una charla informal, pues una charla informal sin bibliografía, que para eso ya tengo las clases. Entonces, el pensamiento crítico es ni más ni menos que una manera de pensar como hay muchas otras. O sea, pensamos continuamente, es parte de la capacidad humana. Y el pensamiento crítico diríamos que es un pensamiento más o menos organizado y sistematizado que sobre todo se basa en buscar la mejor información disponible y en procesar esa información de una manera objetiva y crítica, valga la redundancia, analizando bien los datos. Yo pongo un ejemplo para explicarlo, cuando intento explicarlo, que es cuando vamos a hacer una gran inversión, ¿no? Comprar una casa. Comprar una casa es la gran inversión y cada década que pasa se pone más gran inversión complicadísima. Entonces, cuando vamos a comprar una casa, claro, no te fías del tío que llega y te dice, oye, compra esta casa que es un súper negocio. Ni te compras la primera casa, a no ser que se te caiga el dinero, la primera casa de que ves y, joder, es que esta es la casa que yo quiero de mis sueños. Bueno, pues vas a ver las necesidades que tú tienes, vas a ver cuál es un poco tu proyecto a medio, corto o largo plazo, vas a ver un poco si está en un barrio que a medio, corto o largo plazo va a cambiar, va a valer más, va a valer menos, es decir, analizas muchas posibilidades, ves muchas casas, valoras muchas cosas, valoras muchas hipotecas, para intentar llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Y yo digo siempre que lo más objetiva posible hay que tener en cuenta que pasa en una casa y pasa también con el pensamiento crítico. Somos personas y somos sujetos, con lo cual, por muy objetivos que queramos ser, siempre va a haber una parte de emoción, de motivaciones que hay que tener en cuenta, no se pueden apagar y van a estar ahí. Entonces, ese proceso, más o menos, que requiere muchísima energía mental, porque es un proceso, si alguien ha pasado de los que nos está viendo por comprar eso, es un proceso que te desgasta muchísimo, o sea, se te van días, horas, semanas, pestañas y parte del pelo y lo que al final, ¿qué pasa? Que a medida que lo vas haciendo, lo mejoras, pero tampoco es un proceso que nos pensemos de, voy a hacer esto así toda la vida. Bueno, pues igual como profesionales, hay momentos en los que hay que hacerlo y hay momentos en los que no. Y eso sería un poco lo que el pensamiento crítico también funciona así. Es decir, los filósofos no están todo el rato pensando críticamente, también se ven partidos de fútbol. Claro, ¿no? Y que aparte sería inasumible, ¿no?, a nivel de fatiga mental. Absolutamente. Es un gasto energético muy, muy alto. Entonces, hay veces que vamos con otros tipos de pensamiento, pero conocer y utilizar el pensamiento crítico debería ser una posibilidad, efectivamente, no reservada solamente a ese momento de, ¿me compro o no me compro una casa? ¿Qué casa me compro? No, sino ir un poco más allá. Claro, no tiene por qué estar directamente vinculado a una toma de decisiones, por ejemplo. Puede ser un análisis de datos. Efectivamente. Fíjate, la toma de decisiones se supone que es, si vamos a profundizar un poco, sería un segundo paso. Es decir, antes de tomar decisiones habría que tener algún tipo de procesamiento mental. Y el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento, un tipo de procesamiento que te va a llevar a un determinado tipo de toma de decisiones. Pero de la misma manera que tú puedes hacer una toma de decisiones con otros tipos de procesamiento, porque me gusta, porque me apetece, porque me da la gana, y tomas una decisión base a eso, también puedes tener el pensamiento crítico sin necesidad de una toma de decisiones posterior. Simplemente, efectivamente, por mejorar un aprendizaje, que sería la gran herramienta que tiene el pensamiento crítico. Lo que nos hace diferentes, y yo digo siempre que es a lo que deberíamos ir cualquier profesional de cualquier profesión, es a qué herramientas te pueden hacer mejorar tu aprendizaje. Y el pensamiento crítico es una herramienta relativamente económica y al alcance de cualquier persona que podríamos utilizar sin deberle nada a nadie. Simplemente aprender a utilizarla. Y el pensamiento crítico, ¿se puede aprender en la universidad? ¿O hay que traerlo de casa? ¿Hay que trabajarlo todavía después también? ¿Se puede aprender en la universidad? ¿Se puede, sí? ¿Se debería enseñar? Claro, a ver, vamos a ver, se puede. Se puede aprender el pensamiento crítico en cualquier sitio. Esto es la parte, con lo cual, la universidad es cualquier sitio, con lo cual, ¿se puede aprender el pensamiento crítico en la universidad? Sí. ¿Se debería aprender el pensamiento crítico en la universidad? Sin lugar a dudas. Esto, sí. ¿Sería mejor llegar con una parte del conocimiento ya adquirido? Sin lugar a dudas. En el fondo todos tenemos un pensamiento crítico al andar por casa. Lo aplicamos muchas veces en pequeñitas dosis. Lo que pasa es que lo que decía antes, ¿no? Es como muy cansado, como muy exigente estar continuamente dándole vueltas. Y muchas veces, todavía si tienes que tomar una decisión, sí que abogamos un poco más por ese tipo de pensamiento. Pero si no hay que tomar una decisión, hay gente que dice, si no tengo que tomar una decisión, me pongo el piloto automático y voy en mi vida sin darme cuenta. Entonces, justamente esa falta de toma de decisiones hace que el pensamiento crítico a veces se haga un poco menos. Pero sí, debería venir ya un poco trabajado, un poco desarrollado y la universidad sería el sitio perfecto para desarrollarlo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay tontos en todas partes. Dicho así, suena muy de barrio. Luego, cuando dice Chipola habla de las leyes de la estupidez humana, es otra cosa. Y es que hay estúpidos en todas partes, con lo cual tampoco vamos a... Chipola habla un poco de barrio, en realidad. Chipola es muy de barrio. Yo digo, siempre, Chipola hay que entender que el apellido que tiene, aunque naciese en Estados Unidos, es de donde es. Y entonces, los italianos son muy mediterráneos. O sea, entonces, las cosas como son. O sea, Chipola tendría su momento serio y su momento respetable. Y si hubiese estado ahora, estaría aquí perfectamente en un directo de Instagram con gente. O sea, para decir lo que dijo y lo diría perfectamente. Entonces, sí, claro, en la universidad también hay un nivel de estupidez. Seguramente conforme al resto de la sociedad. Y, bueno, pues confiar solamente en la universidad en que eso va a pasar, pues a lo mejor se queda un poquitín corto. Claro, porque es que, según has ido hablando, ¿qué nos hace a las personas a veces que para determinados temas seamos como muy críticos, ¿no? Y que para otros es como que cuestionamos mucho menos. O el que ejerce el pensamiento crítico de manera habitual lo ejerce para todo. O tiene áreas en que lo ejerce más. Hay un poco de todo. Me has hecho muchas preguntas. Te has marcado un Ana Pastor importante. Voy a ver si ahora me la voy por partes. A ver, hay una predisposición. Es decir, de tal manera que unos somos más intuitivos, más tal. Hay gente que tiene más facilidad para desarrollar el pensamiento crítico y es más capaz de hacer un poco ese pensamiento contrafactual más a menudo. Esto, por ejemplo, se pusió mucho de moda hace prácticamente unos cuantos años en el tema de la psicología de empresa y en el trabajo de grupos, buscar en los grupos a los problem solvers, ¿no? A los resolvedores de problemas. Y los resolvedores de problemas no son gente con pensamiento crítico. Hay un paso que es mucho menos famoso, que son buscar en un grupo de trabajo, tienes que buscar a los problem solters. Es decir, a los que definen problemas. Los que definen problemas son pensadores críticos. Es esa gente que en cualquier situación en la que tú expones no es que se quejen, sino que son capaces de ver las cosas en un sentido, en el sentido contrario y desde muchos puntos de vista a la vez. Esa persona, pues efectivamente, lleva el pensamiento crítico un poco de manera más habitual en su vida. Pero es lo que te decía antes, los filósofos también disfrutan viendo series tontas. Seguro, o sea, no estás siempre pensando ¿y entonces esto pasa? Porque, pues no. Y además es que si eres filósofo, te tienes que tocar un poco la barba, creo, porque si no, no funciona bien. O el pelo, si tienes el pelo y la barba, algo habrá que tocar. Pero, claro, la gente efectivamente, respondiendo a la primera pregunta que me has hecho, y espero no dejarme ninguna, ¿qué nos hace que aboquemos por un tipo o por otro? La motivación. La motivación, al fin y al cabo, es un gran motor humano para todo. Es decir, no hay nada que no nos mueva la motivación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, volviendo al ejemplo de la casa de antes, el bolsillo y la hipoteca te motivan de una manera a no meter la pata en tu decisión, mucho. Entonces, le das muchas vueltas para no equivocarte. Muchas veces, como no tienes esa motivación a no equivocarte, pues es más fácil, efectivamente. ¿Qué serie de Netflix me veo? ¿Qué más dará? Como mucho, pierdo un capítulo de mi vida y ya está. Y la siguiente, pruebo otra, y pruebo otra, y pruebo otra. Claro, si ahí te vas a que eres un poco, si pensamos que en la universidad te estás formando a profesionales y que pensamos que en determinadas cosas estadísticas nuestros errores tienen resultados negativos. Ojo, que no quiere decir pérdidas en vidas humanas, además, pero es no llegar a una excelencia, el pensamiento crítico debería ir de la mano de una profesionalidad. Porque cuando te pones el sombrero de profesional que seas, deberías intentar aplicar efectivamente esa profesionalidad y ese pensamiento crítico, que es una de tus herramientas pues tan básicas, tan básicas, tan básicas como en fisioterapia podría ser, hacer una valoración. Es decir, si no tienes pensamiento crítico sobre los datos que recoges en la valoración, ¿para qué valoras? Si ya sabes lo que vas a hacer después o valoras. Es que te puede pasar que ni siquiera te plantees coger todos los datos que necesitas. Efectivamente. Hay muchas veces y en muchos centros y yo en mi experiencia he hecho churriterapia de esto que efectivamente tienes siete minutos y te dicen, haz esto y llega un momento en el que efectivamente eres un automata y ¿para qué voy a recoger datos? Si me da igual los datos que tú me des, que te voy a hacer masaje. Ya. No utilizas pensamiento crítico. ¿Eres un profesional? Pues yo digo siempre, tienes un título pero tampoco creo que seas un profesional en ese momento. Claro, depende del contexto. En realidad, si tuvieras otro podrías desarrollarte de otra manera, claro. Efectivamente. Al final, como te digo, las herramientas, si esto es una herramienta cognitiva, depende mucho del contexto. Claro, si tú estás, vuelvo a hablar antes, motivado a utilizarlo, es mucho más fácil que lo utilices y para que tú estés motivado a utilizarlo, tener un trabajo que te sienta bien, que te desarrolla, tener unas condiciones en las que tienes tiempo. Hemos dicho que una de las herramientas importantes para esto es tener ese tiempo para desarrollarlo. El pensamiento crítico no es de respuestas inmediatas y entonces, efectivamente, hay una serie de pequeñas cositas que te van a favorecer. Yo puedo tener muchas ganas de enseñar a un alumno, pero lo mismo, si el alumno no está motivado en utilizar el pensamiento crítico, profe, que sí que esto está muy bien, pero ¿qué entra en el examen? Tú dime a mí, ¿qué entra en el examen? Y yo me lo estudio y ya del pensamiento crítico hablamos luego. Mañana. Mañana, efectivamente. O cuando tenga la carrera aprobada. Eso lo hemos hecho todos. Y lo sigo. O sea, como estudiante, al final esa motivación es un poco lo que te mueve. Sí. Bueno, es que yo recuerdo a mí yo estudiante y realmente no tuve muchos profesores que me motivaran mucho a hacerme preguntas y cosas. Y era como un poco en plan de, bueno, voy a ver si voy aprobando todo esto y sacándome este trámite de la facultad y luego ya empezar a trabajar. Claro. Pero también el contexto, yo aquí, como he vivido ya las dos partes, he vivido de la universidad, la he vivido como alumno y la he vivido del lado del profesor, también efectivamente para motivar a los alumnos al pensamiento crítico te hace falta un contexto que motiva a los alumnos al pensamiento crítico. Es decir, te hace falta que esa energía que no va a producir, por así decir, un aprendizaje de contenido inmediato. Si tú lo que quieres, yo digo siempre, y soy de mis compañías de la universidad, si tú lo que quieres es que un alumno aprenda a hacer una determinada técnica bien hecha, no reflexiones sobre la técnica. No, no, si lo que quieres es que aprendas a hacer esa técnica bien. No pierdas tiempo, ¿no? Efectivamente. Si lo que quieres es que hagas esa técnica bien, hazla. Un ejemplo clarísimo de esto es la RCP, la Reanimación Cardiopulmonar. No hay que reflexionar, cuando la aprendemos, no como profesionales, es decir, no la gente que está en el ISIC decidiendo qué secuencia utilizar. Tú, como profesional sanitario, la RCP es una técnica, la ejecutas. Y además es que la ejecutas absolutamente ojos cerrados, ritmo, música, pum, 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 pum. Das tus pasitos y demás. Si lo que quieres es una técnica, perfecto. Ahora, si lo que quieres son profesionales que vayan más allá de las técnicas, pues el pensamiento crítico es que hacemos cojos. Con todo respeto a la cojera, damos a la gente y les lanzamos a un mercado laboral o a un mercado profesional con una sensación de que les va a faltar algo. Y efectivamente les falta algo y luego lo están buscando en cursos y cursos y requete cursos. Entonces, sí, vamos a aislar esto ya todo porque teniendo en cuenta el contexto actual, ¿vale? Con toda la oferta que hay de posgrado, con toda la facilidad con internet de informarte que ya conocen todos los recursos porque yo cuando estudié no conocía PAPMED ni nada de eso. Yo era lo que llegaba. Pero estaba. Ya, pero a mí nadie me habló de él. Claro que estaba. Pero a mí la carrera, claro, ni me lo inventaron. De hecho, mira, ¿sabes dónde me lo inventaron por primera vez? En osteopatía me inventaron PAPMED. Así que mira tú. Y en la carrera no tenía otra posibilidad de informarme más allá de que a lo mejor me cogiera algún libro o algo, ¿no? Pero no era esa cosa de justo esta duda concreta tengo dónde ir a mirarla y tal. Entonces, en este contexto de ahora, ¿tiene sentido que el modelo de clases sea muy similar? ¿Sabes? En plan clase magistral, te estudias este temario, examen, tal. ¿Te parece que es apropiado? Espérate que me va a dar un mamacuco. No, o sea, no y no. O sea, fíjate yo, efectivamente, sin ser tan mayor, tampoco somos tan mayores, nuestro modelo universitario era el profesor, los profesores, sabían las cosas, el acceso a la información, pues efectivamente estaba en la biblioteca, pero en la biblioteca había, en fisioterapia, en la de Alcalá, había algunos ejemplares, había dos libros, con lo cual había que correr para cogerlos, porque si no, tampoco llegabas, no tenías Padme, aparte que no supieses que eras Padme, no tenías acceso, no tenías C-Hub, no tenías Internet, o sea, no tenías acceso a revistas, claro, tampoco te formaban entonces para que tuvieses o para que desarrollases, y yo recuerdo dos profesores, sobre todo, que desarrollaron mucho en nosotros el pensamiento crítico, pero efectivamente el modelo era diferente, el modelo era más un modelo si quieres que viene más arrastrado pues de la edad efectivamente del profesionalismo entendido como un mensaje de los padres y como un vestido, como efectivamente como una habilidad, yo te enseño y te transmito mis conocimientos para que tú los apliques y los mejores, es decir, ese desarrollo que hacía que las profesiones creciesen porque crecían, ¿qué pasa? que el otro día estaba en clase con los alumnos, buscamos cuántos artículos habían salido de fisioterapia nuevos en los últimos dos años, tres, dos años y medio y habían sido 60.000 artículos nuevos, solo de fisioterapia indexados en Padmed solo en dos años y medio, claro, no hay capacidad humana para adquirir ese conocimiento, es decir, si el conocimiento ya no es ni tan estable, ni tan fijo, se produce una velocidad absolutamente que cambia basar una formación universitaria en contenidos más que en capacidades, es absolutamente competencias, es absolutamente no sé, un poco ilusorio, creo, que tiene sentido que les formemos en contenidos y yo hablo de fisioterapia, puedo hablar de psicología, que son los dos contextos que conozco, pues claro, la anatomía, leches, es que no tengo que razonar, no tengo que hacer un pensamiento crítico sobre el sartorio, tengo que saberme quién lo inerva, de dónde a dónde va, qué hace, cómo lo hace, con quién tiene relaciones, quién le pasa por encima, por debajo, lo que quiera, pero claro, efectivamente, igual desarrollar pensamiento crítico para saber escoger una serie de tratamientos o para saber escoger una serie de lecturas que a lo mejor luego te lleven a cambiar o no cambiar tus tratamientos, qué más dará, pero es lo que decíamos antes, no necesariamente el pensamiento crítico es obligado a una toma de decisiones, pues claro, la competencia del pensamiento crítico no es que debería estar, es que, de hecho, está si tú vas a mirar los libros de competencias de casi todas las titulaciones universitarias, yo esto lo he hecho con fisioterapia por dos motivos en dos momentos diferentes, uno por la comunicación y ahora más adelante hace relativamente poco tiempo por razonamiento crítico, por toma de decisiones, por compromiso ético, las competencias están ahí, están ahí, que alguien las haga o que esto ya se va a adquirir un poco por ósmosis porque tú pasas por la universidad a cuatro años y como hay mucha gente que tiene pensamiento crítico, tú te pegas a ellos y se te va a desarrollar el pensamiento crítico, pues algo se pega, porque efectivamente algo se pega, porque al final los profesores también somos un poco, si quieres, modelos para los alumnos, es decir, cuando tú ves un profesor catalizadores, motivadores y efectivamente ejemplos de aprendizaje vicario, es decir, pues yo veo a esta persona y me gusta como tal, pues yo voy a hacer un poco lo que hace él, entonces que las competencias estén ahí, estén descritas, si tú vas a los documentos que se le mandan a las agencias de calidad para que evalúen y den los grados, no son fisioterapia, creo que no he abierto ninguna memoria de ningún título de los que he abierto así por curiosidad, por lo friki que soy, que no tenga puesto pensamiento crítico, razonamiento crítico, pensamiento de toma de decisiones, es decir, está ahí siempre. Ahora, si tú bajas el barro y le empiezas a preguntar a los profesores cómo lo trabajas en clase, pues igual ya es otra cosa, porque una cosa es saber lo que es, primero, otra cosa es luego que tú lo apliques o no lo apliques, pero a lo mejor tú lo sabes, lo aplicas y no se lo sabe transmitir a los alumnos, que esto nos pasa a todos los profesores con muchas cosas, o sea, hay cosas que, yo esto lo hago pero no sé cómo transmitirlo, bueno, pues ahí está, efectivamente, hace falta tenerlo, es que no se me ocurre, ya te digo, no se me ocurre una profesión en la que no sea indispensable en el día de hoy, sobre todo por eso, porque es que lo que es que ni a nivel, perdona, que te corréis, que ni a nivel profesional en realidad, porque para tu día a día con toda, es que se vio mucho por ejemplo ahora cuando la de la pandemia, hace un ejemplo muy claro, ¿no?, de necesidad de pensamiento crítico para filtrar un poco la información que había, o con la pandemia por ponerte un tema, pero con cualquier cosa que haya en internet, con cualquier cosa que haya en internet, claro, sí, por eso, cualquier cosa que haya en internet precisa de un pensamiento crítico para saber un poco, o sea, que no te esté engañando o que para funcionar, parafraseando a Mateo, no es la verdad la que te hará libre, la verdad, entre comillas, no sabemos lo que es porque además la verdad es cambiante, ¿la información te hará libre? Pues no lo sabemos, porque la información no sabemos hasta qué punto está manipulado, no, el pensamiento crítico te hará libre, te hará un poco más libre que lo demás, seguramente, ¿por qué? Porque información nos pasa lo mismo, tienes infinito, es decir, lees un periódico, lees el otro, lees el otro de más allá, y de la misma noticia tengo tres puntos de vista diferente y ¿cuál es la verdad? Pues la verdad probablemente no sea ninguno de los tres, la verdad probablemente esté, no voy a decir en el medio porque eso genera un reductismo muy grande, que hay que estar equidistante de las cosas, el pensamiento crítico a veces no es equidistante, pero no es equidistante a posteriori, a priori lo que busca son informaciones y a partir de ahí ya se va moviendo, no tienes que mantener que decir, no, no, pues si este dice A y este dice B, lo contrario está justamente a mitad de camino de entrada y B, no, pues a lo mejor B es absolutamente falso, pero tú tienes que ser capaz de analizar el por qué es falso y por qué A no lo es, y por qué A no lo es hoy y a lo mejor mañana sí, estas otras, es decir, la realidad es absolutamente cambiante, entonces sí, el pensamiento crítico te hace un pelín más libre, te hace poder vivir en un mundo en el que a lo mejor ya no que la Tierra no sea plana, sino que no te vayas creando o creyendo todas las teorías conspiraméricas que hay y no te vayas, pues eso, todos los burros que ha habido sobre el COVID, pues efectivamente digas, espérate un momentito, ¿por qué esto? El 5G me encantará, por favor, vamos a ver. Sí, sí, exacto, es que, o no sé, estafas de estas telefónicas, o cosas de estas, el timo de las tampitas funciona porque la persona que lo recibe no tiene pensamiento crítico, pero lo mismo, lo mismo las máquinas traga perras, o sea, cualquier tipo de cosa que nos prometa ganancias, durosas pesetas que decía mi padre, no las hay. No, no las hay. ¿Y qué reformas consideras tú que se podrían hacer en las universidades para fomentar el pensamiento crítico? ¿Tirarlas del todo y empezarla de cero, no? ¿Se puede? Eso no está bueno. Ahora, fíjate, es la primera vez que tenemos un ministro de universidades y no tengo muy claro realmente si es una buena cosa o una mala cosa, por ejemplo. La capacidad de pensamiento crítico es esta, no tengo respuestas, tengo más preguntas, que es un poco lo que digo. ¿Qué habría que hacer? Habría que darle tiempo, el pensamiento crítico necesita tiempo y para darle tiempo muchas cosas tendrían que venir trabajadas de casa. Yo hoy leía, por ejemplo, que en la reforma que van a hacer va a volver a haber más filosofía de la que había y me alegro muchísimo. Es decir, va a haber, para quien haga bachillerato, sí o sí, dos años de filosofía. Me parecen fundamentales. Como digo, luego la palabra está bien, luego otra cosa es que se hagan esos dos años porque si lo único que me haces es enseñarme a repetir memotécnicamente un pensador y solamente lo que sé es repetir que Nietzsche dijo que Dios ha muerto, no me vale para nada. Es decir, la filosofía entendida como capacidad de aprender a pensar muy, muy importante. Y yo, por ejemplo, metería, que esto es un súper americano, aunque los americanos hacen cosas que luego no valen para nada, pero las escuelas de debate. Es decir, esa capacidad en los colegios, ya te digo, pues eso, antes de las universidades, de debatir, no debatir lo que tú quieres debatir desde tu punto de vista, no, mira, hoy se va a debatir el aborto. Además, temas que te tocan y os ha tocado a vosotros defender el sí y a vosotros defender el no. Pero es que yo creo que al pensamiento crítico es muy útil ese no dejarte fiar por el yo creo que, porque si el pensamiento crítico, por ejemplo, otro tipo de pensamiento es el pensamiento revista, es decir, el pensamiento en el que tú lo que quieres es dar una serie de pasos mentales para llegar a la conclusión que tú quieres. El pensamiento crítico va justo en la dirección, es decir, yo doy una serie de pasos y ya veré a dónde llego. Entonces, esas escuelas de debate, no tanto por el debate, por la dialéctica, que también puede ser muy interesante, pero por realmente la capacidad de tener que buscar información, no que te desmonten a ti las tesis, sino que tú tengas que utilizarla para desmontar la tesis de gente que piensa como tú. O sea, esto exige un trabajo mental muy grande y eso, si se hiciese antes, mejor, si no, pues en la universidad y efectivamente y el pensamiento crítico lo que requiere, que va en contra mucho de este tiempo y es enemigo de este tiempo es la pausa, es la capacidad de recoger información, de aprender a analizarla y saber qué haces con ella y eso es un ejercicio muy poco instagramer, si me pasa, es decir, te tengo que meter en un reel de un minuto, no sé, hay una instagramer, no, de Marta Allo, me parece que se, o Adjo, que me parece que es la de cosas que no sabes del mundo que te rodea. Hoy, tal, y hace una píldora de un minuto que efectivamente cuenta muchas cosas, pero claro, para contar muchas cosas bien contadas en un minuto, hay mucho trabajo antes seguramente, mucho trabajo, mucho que analizar. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con ese minuto, tenemos los resultados del pensamiento crítico de otro en vez de nuestro y repetimos los resultados del pensamiento crítico de otros. Esto es como si en vez de leer profundamente llevando la fisio te lees solamente conclusiones. Hay gente que lo hace, a mí me han dicho que hay gente que en vez de papers te dice yo me leo el paper y se ha leído el abstract y las conclusiones. Esta técnica no es buena por esto. Pues no, espérate, vamos a ver un poco, vamos a recapacitar, vamos a hacer muchas lecturas de esas porque si no te quedas solamente con lo que los demás dicen que y tú no has desarrollado tu pensamiento crítico. Nos engaña mucho esa inmediatez de información, esa avalancha de información porque también al final dices, ¿cómo sé yo? Si este tío, esa tía es buena, tiene 10.000 seguidores, tiene 20.000 seguidores y lo sigue gente que es muy lista, pues va a ser muy listo. Pues volvemos a decir, Pola, pues a lo mejor no es muy listo o a lo mejor no es muy listo en este tema o a lo mejor no ha hecho mucho pensamiento en ese aspecto. Sí, sí, es verdad. Ahora, quizás una cosa que podría a priori ayudar al pensamiento crítico que es que tener como muchas fuentes de información distintas desayuda un poco porque es tan desbordante que dificulta el saber filtrar. Llega un momento que la persona no es capaz de integrar. Es muy difícil. También porque hay una tendencia a falsos pensamientos críticos en los que buscamos muchas fuentes pero que son muchas fuentes concordantes con un solo punto de vista. Tenemos un sesgo de confirmación muy grande el sesgo de confirmación es decir no me quiero meter en todos los sesgos y en todas las trampas del pensamiento porque se nos va la hora no, se nos van cuatro pero claro tendemos a buscar mucha más información que ya sabemos desde priori que va a ser concordante con lo que nosotros queremos llegar ese es otro tipo de pensamiento que te decía volvemos a política si yo tengo una ideología política yo compro un cierto tipo de periódicos es muy raro que yo compre otro tipo de periódicos es decir no se me ocurre no sé un votante de Podemos comprando la razón en Madrid o sea que no lo veo no me lo imagino o sea tú ves y sin embargo si lo hiciésemos bien no te digo que tengas que comprarlos todos porque efectivamente lo que tienes que hacer es primero aprender a reconocer cuáles son las fuentes de información fidelignas o de calidad y efectivamente cuando la lees leerla con el filtro que les han puesto ellos es decir bueno pues este me dice esto pero me lo dice por este motivo no es solamente me dice esto y darlo como si fuese las tablas de la ley sino porque me dice qué interés hay qué motivaciones hay si quieres qué dinero hay detrás de y demás entonces claro no llegas a todas las fuentes es imposible que amargues todas las fuentes de información tienes que primero filtrar cada vez es más importante filtrar la información y luego analizarla con tu propio pensamiento crítico y claro esto ya te digo al final es un problema de recursos el cerebro es muy limitado y tiene que hacer unos prejuicios que en el fondo son herramientas cognitivas útiles y innecesarias para ir un poquitín más rápido rápido en S1 es un poco S1 o S2 de Kahneman efectivamente al final ojo no es que no es ni uno bueno ni uno malo esto es como todo pero están ahí y qué pasa pues efectivamente oye si yo tengo que tomar una decisión muy rápida pues tengo que a lo mejor no me va en ese momento el pensamiento crítico vuelvo al ejemplo de la RCP y esta persona necesitaría o quizás ¿por qué? ¿qué le habrá ponte a hacerla? rompe una costilla si hace falta y si te das cuenta que le pones una costilla me acuerdo cuando estaba en el curso con la coro roja te decían sigue haciéndosela ya pensarás que has hecho mal ahora no puedes pararte ahora si lo que tú no tienes por ejemplo una prisa de tomar una decisión y de ejemplo un profesional no es lo mismo que tú tengas que actuar con el paciente en la sala que está esperando un resultado en ese momento y tienes que utilizar unas habilidades y a lo mejor en ese momento no vas a tirar de pensamiento crítico vas a ir a lo conocido y demás y no te vas a arriesgar a darle la vuelta a la tortilla pero si ese paciente lo ves hasta dentro de una semana y tienes una semana para reproducir un recorrido mental para aprender sobre eso y a lo mejor cambiar o a lo mejor no cambiar lo que has hecho eso te lo permite el tiempo te permite esa gestión correcta el pensamiento crítico requiere siempre de tiempo puede hacerse alguna vez rápidamente como todo con entrenamiento se puede hacer más rápido las cosas lentas salen mejor hechas Raquel o sea hay no sé de qué te ríes pero las cosas o sea hay cosas que necesitan hay cosas que necesitan velocidad en los momentos en los que necesitan velocidad porque efectivamente pues si hay veces que tú tienes que tomar una decisión en la que realmente es importante y esto tiene que ver también si queremos un poco con el gasto de las decisiones equivocadas pues a lo mejor ahí sí que tienes que intentar o hacer aplicar un pensamiento crítico más rápido más veloz pero efectivamente si no estás entrenado no lo vas a hacer te vas a creer que lo has hecho pero no has hecho es decir si lo has entrenado muchas veces muchas muchas veces lo vas a poder hacer rápidamente cuando sea necesario pero en el fondo muchas veces el pensamiento crítico al final no está tan ligado a la toma de decisiones sino que es una manera de analizar y de crecer de aprender entonces bueno y luego llegas también los momentos de Einstein el momento de inspiración que son fundamentales en el conocimiento humano si luego le aplicas el conocimiento el pensamiento crítico mejor que mejor no es solamente ah pues he tenido Eureka bien Eureka y luego dale Newton manzana que bien gravedad no trabajo detrás sí sí bueno y para la instalación del pensamiento crítico en las universidades ¿qué barreras crees tú que hay principalmente para que esto no se aplique así someramente o solo de manera transversal voy a ver si alguno de mis jefes que si no mañana me llaman a consultas lo primero lo primero es motivar y formar profesorado es decir muchas veces los grandes el gran recurso de cualquier empresa de cualquier y digo empresa institución son los seres humanos y el gran problema de las instituciones somos los seres humanos es decir somos lo mejor y lo peor yo lo digo siempre somos capaces de mandar a gente a la luna y somos capaces de matar perritos tenemos esas dos capacidades juntas y a veces incluso la misma persona tú tienes muy buenos profesionales pero muchas veces la propia resistencia al cambio va a ser importante entonces si yo enseño esto y demás pues cuesta pues hay veces que cuesta mucho pasar a enseñar competencias si pensamos que eso le tiene que quitar tiempo a técnicas al contenido al contenido pues francamente hay cosas A que es que ¿para qué le voy a enseñar hoy esta técnica este contenido que a lo mejor dentro de dos días está caducado? o sea voy a enseñarte a reconocer contenido caducado el ejemplo de enseñarte a pescar o darte un pez pues te voy a enseñar a pescar lo que pasa que efectivamente lleva un poco más de tiempo claro ya te digo ese miedo esos cambios culturales cuestan mucho hace falta que 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 lo haga otro y cuando otro lo está haciendo ostras pues vamos a hacerlo ya hay universidades en el mundo y las hay en España que por ejemplo ya no evalúan con el famoso examen el examen pues es una parte pero a veces ni es es un portfolio es una como has aprendido como has llegado a los conocimientos autoevaluar a un profesional yo pongo siempre un ejemplo estás en cuarto año evaluando a personas que al día siguiente se van a tener que evaluar a sí mismas nunca más van a tener alguien que le evalúe tú te cierras en la puerta con tu paciente y ¿qué te evalúa? ¿el paciente por resultados? no porque tú a lo mejor le haces todo bien y y el paciente no mejora entonces lo has hecho mal ¿no? o sea esa esa ese modelo de universidad que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes pues efectivamente si tiene que cambiar el modelo de universidad el modelo de evaluación y el modelo de de crecimiento tiene que cambiar también y y eso parte por una motivación de profesorado por un contexto en el que el profesorado esté interesado en en hacer eso porque realmente al final piensa que mi profesión que me gusta mucho va a ser mejor así y quizás tampoco haría falta que todo el claustro de una facultad estuviera implicado con el asunto no con que con que se garantizara que todos los alumnos recibieran inputs de varios profesores implicados con el tema las competencias de hecho se trabajan las competencias se deberían trabajar de manera transversal y tal como tú dices es decir pues mira no hace falta que todos los profesores sepan a lo mejor de trabajo en equipo pero hace falta que eso no vaya a ser una cosa que se desarrolle porque si por osmosis como te decía antes sino tener un plan de cómo vamos a aplicarlo cómo lo vamos a aprender y cómo lo vamos a implantar y eso es lo mejor que te hace falta que dos profesores o dos asignaturas por curso tengan claro cómo se va a trabajar pues a lo mejor con eso basta porque tampoco te dan cuatro años tiempo para formar a todo en todo es decir si lo único que queríamos era enseñar el pensamiento crítico a lo mejor no hay que reglarlos a fisio hay que mandarlos efectivamente a filosofía y a lógica pero en fisio te interesa una parte que la tengan si te interesa que todo el mundo esté desarrollando pues no efectivamente hay cosas como te digo la anatomía que te va a decir el pensamiento crítico señores mire disección vamos a hacer disecciones o si tienes las prácticas pues en las prácticas tendrás que hacer pensamiento crítico ¿cómo no vas a hacer pensamiento crítico en las prácticas? llámalo reflexión llámalo X no necesariamente ya te digo es una aplicación a una toma de decisiones es más un fenómeno pues un fenómeno mental es entrenar la mente es dejar esto de que la gente aprenda a aprender pues efectivamente primero desaprender luego aprender y luego eso te da un crecimiento de largo recorrido eso te hace no depender de la gente que te va a querer vender luego motos cuando acabes la carrera motos de muchos colores implica también yo creo educar mucho en tolerancia a la incertidumbre es que lo llevamos muy mal es una la tolerancia a la incertidumbre somos amantes de las grandes respuestas y las grandes respuestas que no cambien y eso las pseudociencias las pseudoterapias las religiones funcionan con grandes respuestas la ciencia no funciona para nada con grandes respuestas y eso claro hace que hoy sé esto mañana sé el otro hemos visto hemos visto con las vacunas de COVID hemos visto en el telediario en primera página lo mal que se lleva la incertidumbre que si malísima fatal y pues mira no sé si os acordáis o sea hay un momento en que hasta AstraZeneca nos íbamos a morir todos que tenemos AstraZeneca pues tengo AstraZeneca dos dosis y ¿tienes riesgos? claro que tienes riesgos bienvenidos es un medicamento es una intervención con sus riesgos pero claro la incertidumbre yo lo digo siempre muchas veces yo estoy tratando un paciente y tengo claro que puede estar entre una serie de cosas una serie de aspectos pero si tuviese que decir no es que es esto sí no lo sé o sea no y y tengo un poco de experiencia o sea ¿qué pasa? que cuando estás al principio ya aprendes a gestionar la incertidumbre pero cuando estás al principio la incertidumbre es fatal o sea lo de no provocas respuestas claro el pensamiento crítico lo que te decía antes no te lleva respuestas cerradas es muy raro que ese proceso mental te lleva respuestas cerradas lo que te lleva es a abrir un poquitín más el foco abrir un poquitín más el foco y eso te genera normalmente más incertidumbre está en la parte del crecimiento del experto ¿no? el experto al principio nos pensamos yo lo sé todo no saben nada y el experto real es el que cada vez estoy menos seguro de lo que sé y me doy cuenta de que sé mucho menos lo que yo pensaba y que me falta saber mucho sí pues vive con ello sí esa intolerancia es la que hace sobre todo que cuando luego salen del grado que es imposible aprender todo en el grado se tiren sobre todo en busca de certezas o de resultados tal a los cursos de técnicas o métodos o tal porque necesitan cerrar un poco necesitan un poco de comodidad porque claro sales ahí a lo salvaje y sales pues mal sales mal se juntan para la gana de comer se junta esa sensación que tienen ellos con un mercado laboral que además te pide que tengas que acabes de acabar la carrera pero que tengas ya un máster tres técnicas tres cursos de técnicas dos años de experiencia yo digo siempre esto es como cuando en Matrix le meten a Neo aquí pilotar un avión o sea realmente después de cuatro años de carrera saben muchísimo más y como en Fisioterapia yo pienso que en cualquier profesión tienen mucho más conocimiento del que saben que tienen no han aprendido a manejarlo todavía es decir yo ahora a los que nos estén viendo ahora os digo realmente los de cuarto es que sabéis mucho sabéis muchísimo sabéis infinitamente más de lo que sabíamos nosotros cuando salimos a trabajar y como tenemos un mercado laboral diferente también que efectivamente te exigía cosas diferentes pues bueno te pones trabajas haces cosas y si haces reflexión sobre lo que haces también es un aprendizaje es decir también puedes hacer ese pensamiento crítico lo puedes hacer sobre tu propio paciente de las siete de la tarde ¿qué he hecho con él? ¿por qué lo he hecho? ¿qué me ha llevado a mí a hacer esto? ¿por qué me lo han enseñado? sí ¿y por qué me lo han enseñado? o sea ir un poco desenredando el ovillo que nos ha llevado hasta allí pero ya te digo eso al final requiere trabajo trabajo mental descansado es tan fácil ponerte en Netflix y que hay que asumir que por ejemplo hay veces hay cargas de trabajo que no te permiten hacerlo con todos los pacientes y que seleccionas batallas hay algunos que van más en automático porque son más conocidos o son cuadros más reconocibles para ti o lo que sea y hay otros que requieren más esfuerzo mental y esto es así el masaje de descarga de las piernas del viernes a última hora es maravilloso o sea bienvenido sea el masaje porque efectivamente es como espérate cerebro piloto automático un papo cerebro en off efectivamente tampoco puedes hacerlo efectivamente todo yo digo siempre que estaría bien que todas las semanas hiciésemos alguna reflexión sobre algún caso no siempre sobre lo que sale mal porque muchas veces hacemos solamente pensamiento crítico sobre lo que sale mal y no, no vamos a que bien lo he hecho con este voy a pensar porque lo he hecho bien con este es el ejemplo de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no aprende a defender Cristiano Ronaldo se entrena para atacar y ser mejor en lo que haces o sea si tú eres bueno en una cosa sigue pensando por qué eres bueno en ello porque vas a ser cada vez mejor en eso y al final lo que te pasa es que te llegan pacientes también cada vez más de eso es decir no pienses solamente en es que este tipo de paciente pues le ha liado pero bueno piénsalo pero tenemos la ventaja de que muchas veces en fisioterapia no son riesgos vitales entonces bueno pues piensa también lo que haces bien y date la palmadita y piensa críticamente sobre ello ¿por qué? porque lo que se hace mejor también a lo mejor lo puedes pues lo podría hacer con un paso menos lo puedes refinar lo puedes refinar eso eso hace crecer mucho eso al final la excelencia está también ahí o sea al final esto es una herramienta que sirve para muchas cosas por ejemplo para los alumnos ¿vale? los alumnos pueden hacer cosas por sí mismos aparte de por ejemplo esto que estamos hablando ¿no? es que yo creo que es importante porque yo creo que el pensamiento crítico cuando yo por ejemplo aquí en Instagram pregunto cosas y tal pues tengo cierto perfil de gente que ve las historias y tal que es muy jovencito o son estudiantes o recién graduados y tal y yo creo que muchas veces entienden que el pensamiento crítico se les tiene que dar y que ellos son sujetos pasivos al pensamiento crítico ¿sabes? y que se les tiene que explicar y se les tiene que enseñar cómo se hace el pensamiento crítico pero ¿qué cosas pueden hacer ellos por sí mismos para desarrollarlo? porque tiene una parte protagonista yo creo en ello lo primero creérselo lo primero darse cuenta que aparte de que como todo te lo pueden enseñar te lo pueden contar pero hasta que tú no te pongas a hacerlo no hay es decir ¿hay cosas útiles? pues sí hay leer yo digo siempre leer o ver podcast con tiempo es decir dedicarte a recoger información lo aceleran todo ahora este vídeo sí este vídeo en Instagram que no se puede acelerar no lo ve ni el tato te esperan a que lo subas a YouTube para ponerlo un por dos y oírnos en plan pitufos maquineros están agitados y es que yo alucino están agitados eso a ver yo aquí ya te digo mañana mañana me echan de la unidad yo en metodología claro el año pasado había que hacer vídeos y dije que mira es que no te puedo hacer un vídeo o sea no puedo pedirte que aprendan a hacer pensamiento crítico y es que es una de las competencias que tengo que trabajar en mi asignatura que por eso también he leído un poco de ella además y digo no puedo hacer resumirle en un vídeo de dos minutos que es el pensamiento crítico o sea muy buena lee date tiempo te doy dos semanas después para que pienses para que reflexiones sobre lo que has leído y lo comentamos y además en eso está muy bien que lo comentas con un senior y ojo que aprendas que el senior como opinión vale lo mismo que la tuya o sea a nivel de a nivel de opiniones yo digo siempre les animo siempre a que discutan con quien quieran o sea me da igual que sea un premio nobel que que sea un tío que todavía no ha entrado en la carrera si un tío porque se cree muy listo no discute contigo es que realmente no es muy listo es un premio nobel de los de chipola entonces pero lee claro no te vayas a no es que tú tienes que discutir conmigo porque somos dos personas espérate yo discuto contigo si tú me traes capacidad o sea si tú me traes que has leído que tienes tus ideas que las has madurado que las has reflexionado muchas veces de hecho esto nos pasa a todos no llega la conclusión no te llega cuando tú estás leyendo es decir tú lees 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 vas cogiendo datos vas cogiendo datos vas cogiendo datos y llega un determinado momento que tú te pones ahí delante del ordenador y es cuando dices espera que ahora ya tengo la idea la idea global no es un proceso lineal ¿qué pasa? que eso claro volvemos a ver la incertidumbre ¿y yo para qué voy a hacer este esfuerzo? si a lo mejor tampoco llego y a lo mejor no llego a donde yo quiero llegar es que esto no va de llegar no va de va del viaje o sea esto es cógete cógete la bici y sal a pasear y ya está o sea y disfruta del viaje y aprendes con el viaje pero si el dedicar el tiempo a lectura yo creo que es una cosa importante y que y que nos le pierdan y yo creo que eso por ejemplo es una cosa buena vamos a decir que lo de los titulos maquinarios está mal pero una cosa muy buena es que tienen la gente joven tiene mucho menos respeto por porque sí por el siempre se ha hecho así y eso está muy bien eso eso es pensamiento crítico eso es eso es un pensamiento crítico es decir esto no ¿por qué? porque se ha hecho así siempre no ahora cuando pasan porque lo hace así no sé quién tampoco o sea pero ese ya no no porque se ha hecho así eso ya es un paso adelante entonces bueno pues yo digo siempre traen cosas buenas yo digo que cada generación en el fondo por mucho que le pese a la gente es mejor que la anterior y es que creo que en general se repite mucho la historia creo que la gente de una franja de edad tiene unas características determinadas que a partir de otra franja de edad tienes otras características determinadas y que esto se repite hasta el fin de los tiempos y estos enfrentamientos generacionales yo no los comprendo ni los comprenderé se quejaban los griegos se quejaban los griegos de que estas generaciones venideras van a hacer que se arruine el mundo ostras pues mira hemos llegado eso lo compartí yo una vez en Twitter porque es que vi un tuit de alguien en plan de estos jóvenes y tan así que digo pero escúchame pues es que esto es más viejo que cuando lo de las mascarillas y empezaron a salir y tal y estaba la gente y es que los jóvenes es que los jóvenes por favor los jóvenes lo van a hacer muy bien lo van a hacer muy bien que pasa que es verdad que tampoco has tenido nunca ni tanta población universitaria o sea tienes más de todo nunca hemos tenido porque damos en la fisio que es lo que conocemos nunca hemos tenido tantos fisioterapeutas en España como tenemos hoy nunca y probablemente nunca hayamos tenido tantos fisioterapeutas con espíritu y con pensamiento crítico como tenemos hoy y eso es lo bueno pero probablemente tampoco hemos tenido nunca tantos fisioterapeutas cerriles porque todas las profesiones tenemos gente cerril como tenemos hoy es que cuando aumentas los números aumentas los números en todo de todo ¿qué pasa? que ese motor de gente que está en la parte más de investigación en la parte de pensamiento crítico favorece que la profesión vaya hacia un lado pero no podemos olvidarnos que la profesión somos todos o sea y esto también lo he vivido cuando estás en el colegio no se avanza todos al mismo paso pero se contagia es decir no sé que la fisioterapia haya llegado a tener doctores a tener investigadores que precisamente el doctorado es decir el doctorado es doctor en filosofía el phd como yo digo es doctor en filosofía el doctor en conocimiento no es tanto en que seas en cómo es ese proceso pero fíjate hasta hemos acelerado eso si tú piensas cómo era la edad con la que se adoptaba la gente hace 20 años hace 20 años tú no conocías doctores de menos de 30 años y ahora es muy habitual gente que acaba la carrera máster doctora y eso es bueno o no es bueno eso es que ha cambiado el modelo está cambiando entonces se acelera todo porque es la vida pero incluso esa gente que se ha acelerado tiene que tomarse su pausa sí sí es lo que decías antes un poco despertar el camino no salir con todos los objetivos ahí marcados delineados perfectos y tal porque vas a tener mucha incertidumbre por medio y muchos planes no podrás ejecutarlos y si no te asumes que esto va a ser así pues lo vas a llevar peor alímicamente vaya tenemos una tenemos un índice de abandono profesional muy alto en fisioterapia y eso es uno de los motivos es decir ahí yo vamos hace mucho que no consulto los datos pero teníamos junto con la enfermería una de las tasas vitales más bajas en fin de tasa vital entendido como cantidad de años que has ejercido como profesional una vez acabada tu profesión la tasa vital pues me llama la atención enfermería porque empiezan a trabajar pronto y tal me llama la atención enfermería es que se queman mucho por los turnos y los motivos por los que enfermería tiene una de las más bajas es por el mundo turnos es decir el mundo turnos es absolutamente con cierto momento laboral vital en el que quieres estabilizarte un poquitín no ayuda para nada entonces hay mucha gente que deja la profesión esa enfermera y trabaja de otra cosa es decir porque al final una profesión tú lo eres para toda la vida está ahí te la has ganado pero efectivamente fisioterapia lo mismo fisioterapia no tanto perder por los turnos sino con un poco con unas expectativas con precariedad con expectativas no cumplidas con que te has montado una película te han montado una película la sociedad te la han montado y bueno aguantas un año aguantas dos aguantas cinco te transformas y dices ostras y ahora dónde voy y ahí también aplicas pensamiento crítico sí yo a veces pienso si no seremos un poco responsables en redes sociales de esto porque tú hablas claro yo cuento a veces en mi manera de trabajar yo tengo un paciente a la hora y entonces yo me lo tomo con calma y miro y tal y no sé qué y hago pensamiento crítico si tengo moral y si no pues lo hago menos pero nunca voy a apurar el tiempo nunca es el tiempo un limitante para mí en la sesión y entonces claro hay veces que luego pues me escriben jo es que me gustaría poder hacer esto pero no lo puedo hacer por el trabajo y tal así que yo creo que alimentamos un poco pues esa frustración que claro es que muchas veces como jo bueno pues no no dejes de intentarlo busca otros trabajos no te acomodes pero claro es que las circunstancias de cada uno son o sea el contexto es fundamental para cualquier cosa o sea yo ahora tengo una hora por paciente y si quiero tengo más pero yo he tenido como te decía siete minutos por paciente y efectivamente y hubo un momento en el que yo me bajaba de la CISI o sea mi historia que se daría para otra peli de por qué yo acabé estudiando psicología tiene que ver con eso o sea a dónde estoy yo entiendo perfectamente la gente que se baja porque yo estaba a puntito o sea yo tenía medio pie fuera y eso es que para hacer esto o sea qué me diferencia a mí realmente de venga dobla pim pam pim venga pim pam pim haz otro venga que toca hoy el ligamento cruzado me es el protocolo del ligamento cruzado y no lo haces mal pero a dónde vas o sea entonces claro somos responsables sí quizás no por dar la imagen somos responsables por haber permitido que haya otras realidades que no deberían estar o sea y somos responsables yo creo mucho de no haber educado por un lado a la población a lo que debería ser y al final tú lo ves y yo creo que está mejorado en 20 años la gente que prueba un cierto tipo de fisioterapia no va a otra no vuelve a otra quiere eso y eso al final va cambiando hay cada vez más clínicas de esa realidad cada vez hay menos sitios con mutua fíjate que incluso ahora el COVID ha favorecido por lo menos aquí en Madrid a los sitios donde se trabajaba con muchos pacientes por mutua porque por aforo no pueden tenerlos y de repente han pasado compañeros han pasado a tener en una hora seis pacientes diez minutos por paciente a tener dos y claro han descubierto ostras que maravilla el paciente sigue pagando lo mismo que no pagaba es decir porque lo paga el seguro y yo de repente tengo media hora manual con un paciente media hora para manual o para ejercicios y luego siguen con sus maquinitas pero claro esto al final el contexto fíjate vuelve a delimitar la realidad entonces hay momentos en los que el contexto hay que pagar facturas pues hay que pagar facturas oye sí, sí es lo que hay eso no es una la realidad de cada uno es que no la puedes negar robiar tampoco ni jugar o sea que a ver qué dicen por aquí que sí no porque también ah lo de que sí contribuíamos a la frustración sí sí yo creo que las universidades yo digo siempre aquí hay y me da para otro tema y es el proceso universitario la universidad en fisioterapia en España nace pensando en el sistema público nace absolutamente orientada al sistema público y si tú vas a ver los programas y cómo se gestionan las prácticas se gestionan hacia un modelo que no es realmente la realidad en esto se ha independizado mucho mejor y lo han hecho mucho mejor odontología odontología no tiene el problema que tenemos nosotros que tenemos público o privado ellos están en lo público pero están absolutamente testimonial y ellos ya entran en la carrera sabiendo que su realidad va a ser probablemente empezar en una no vamos a decir marcas pero en una gran franquicia dental haciendo determinada cosa hasta que vayas yendo a la otra realidad es decir les han contado la película ya cómo va a ser porque la ven en fisioterapia todavía no hemos dado un modelo que es parecido venimos de la enfermería y heredamos el modelo de la enfermería con la diferencia que la enfermería sigue teniendo un 80% aproximadamente del personal que se forma que acaba trabajando no vamos a decir solamente público pero en instituciones público-privadas grandes hospitales atención primaria centros y en fisioterapia estamos al revés en fisioterapia tenemos un 15% de fisioterapeutas un 15 un 18 en lo público contra un 80% que no está en lo público entonces las universidades ahí claro volvemos a lo mismo hay que cambiar el modelo pero es que te lo cambio otro es que eso da pereza da pereza muchas veces ser el primero en las cosas pues bueno hay que ir haciéndolo sí tienes que tener mucho convencimiento además y gente alrededor que te pueda acompañar que se den las circunstancias bueno pues más o menos todas las preguntas están no sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí que hacer y si no pregunta del último minuto esa a veces estudiado si no nos puedes dar como tres puntos así para casa de resumen así súper básicos tres puntos para casa todo el mundo puede hacer pensamiento crítico venga me gusta ese todo el mundo puede hacer pensamiento crítico segundo punto que sería el 1B todo fisioterapeuta tiene que hacer pensamiento crítico en el momento en que no hacemos pensamiento crítico la profesionalidad se nos está cayendo un poquitín un poquitín el segundo punto ¿cuál sería? informaros informaros bien leed escuchad y haced todo eso desde un punto de vista sanamente escéptico ligeramente incrédulo no es no me creo nada es no me voy a creer todo voy a intentar entender los motivos para que hay detrás de por qué se llega a esto y lo tercero es compartir y exteriorizar esos pensamientos es decir reflexionar con gente con una cerveza con un café con con redes sociales yo he aprendido muchísimo con las redes sociales yo lo doy muchísimas gracias yo muchísimo a las redes sociales porque igual que a veces pues el momento hater el momento tal pero hay mucha gente muy dispuesta a compartir su pensamiento crítico con el tuyo y eso siempre suma si yo estoy totalmente de acuerdo yo bueno es que pues eso por nuestro contexto y tal ya acaban en el 2002 y pasé por osteopatía pasé por chorro cientos cursos que no puedo poner el currículum ya porque no valen para nada y que no quiero poner y que si fui saliendo de ese tipo de cosas y tal fue por redes sociales por redes sociales por blogs por al principio de Seahoop y PubMed y tal fue por todo eso en realidad o sea que hay que dar el valor que tiene yo creo también con cogerlo pues con pensamiento cogerlas con pensamiento crítico las redes sociales también efectivamente pero sí mira decía ahí decía Pablo que los dinosaurios que pueden hacer para entrenar el pensamiento crítico yo digo siempre que los dinosaurios tenemos que pensar digo tenemos porque estoy ya en la edad de dinosaurio pensar como un niño o sea esto es maravilloso el ponerte siempre si yo no tuviese ni idea de lo que sé cómo lo haría cómo buscaría respuesta o cómo cómo aprendería sobre ese tema es decir ese ese ponerle en duda continuamente igual que tienes un escepticismo hacia afuera tener un escepticismo hacia adentro hacia pues yo no sé el solo sé que no sé nada ¿no? ese es un punto sanísimo y efectivamente el escepticismo que decía ahí Carlos el escepticismo es sano pero el escepticismo utilizado bien es decir voy a no crearme las cosas porque sí pero tampoco es un no me voy a creer nada porque efectivamente claro todo si aceptamos que la verdad no es un absoluto en cualquier afirmación va a haber un poco de equivocación y si cogemos solamente ese poquito de equivocación y desechamos todo pues la hemos llegado y el fin de semana un vídeo una charlatel y acababa la chica diciendo que la verdad era una cita de otro científico no me acuerdo que la verdad era una como un encaje como una continuidad de mentiras bien encajadas algo así venía a decir algo así la realidad es una opinión compartida sí la realidad es simplemente lo que al final decidimos que sea la realidad entonces cuando hay mucha gente que comparte eso parece que la perfección más repetida hasta que la gente va dando otro punto de vista y la cosa va cambiando sí pues es un trabajo ir haciendo esa evolución y tal sobre todo al principio luego cuando ya vas cambiando de paradigma varias veces tal pues como bueno otra te cuesta menos ese entrenamiento te cuesta menos esto ya no me vale voy a por otra volviendo al tema al principio la primera mudanza es la peor luego ya tienes ya te has recorrido ya sabes cómo hacerlas sí ya te desprendes de cosas además hombre maravilloso sanísimo bueno Luis pues tienes algún proyecto ahora entre manos o algo por ahí tengo no se pueden decir todavía tengo proyectos y intención de yo sobre todo trabajo más con la con la parte de comunicación y entonces pues antes de pandemia había unas cuantas cositas de comunicación incluso con gente que ha estado por ahí asomándose por aquí algún proyecto pendiente que requiere volver a sentarse tirar fechas y demás pero bueno como digo yo yo de momento a cualquiera persona que nos haya estado siguiendo que nos vea luego en el vídeo yo estoy dispuesto a compartir ideas con quien sea o sea cualquiera persona que tiene oiga quiero leer sobre esto ¿qué tal? pues mira me escribes contesto siempre no soy rápido esto hay que entrenar el tiempo porque reflexionas claro tú lo sabes que me mandaste las cosas y no contesté inmediatamente pero como no te oprisa pues ya está me espero pacientemente a que tengas un hueco bueno pues un placer la charla muchas gracias por participar muchas gracias a ti por invitarme muchas gracias a los que han estado aquí escuchándonos que ha sido un buen ratillo y nos vemos por redes Ruiz muy bien nos vemos un abrazo a todos un abrazo hasta luego chao